Más allá de las anécdotas y situaciones que se dieron a nivel de opinión pública, de la presencia de los hijos, de la situación del presidente Eduardo Frei, con unos supuestos negocios de vinos y otras situaciones de esa naturaleza, creo que la gira fue muy positiva para Chile. Creo que la gira del presidente Piñera a nuestro principal socio comercial, como es China, y también a nuestro quinto socio comercial, como es Corea, tuvo aspectos demasiado valorables de lo que va a significar en el futuro la relación particularmente comercial de Chile con estos socios estratégicos. Creo que particularmente en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, del destino de nuestras exportaciones, particularmente agropecuarias, particularmente el tema del cobre, va a significar una nueva etapa, una consolidación de relaciones comerciales que se vienen realizando hace muchos años, en el caso particular de China, desde el año 1970, que obviamente significa una relación ya de larga data, de confianza, de un socio con el que tenemos un montón de diferencias culturales, ideológicas, de sistema político, pero que en definitiva yo no tengo ninguna duda que van a significar la consolidación y estrechar aún más los vínculos, particularmente para las situaciones comerciales que se tienen que dar en el futuro. China es el principal socio comercial de Chile, ha significado que un montón de productores chilenos de fruta y de distintos productos puedan sacar sus productos de nuestro país a mejores precios y yo no tengo ninguna duda que la relevancia que le dio el presidente chino al presidente Sebastián Piñera, poniéndole a la misma altura en las reuniones bilaterales que las que tuvo con el presidente de Rusia Vladimir Putin y por encima de muchos otros presidentes de todo el mundo, demuestran la importancia que tiene Chile para China como socio comercial y como socio estratégico para el futuro. La cuarta revolución industrial implica que nuestro país tenga la capacidad de ponerse al día, de ser un país no solamente productor de materias primas, como lo hemos sido históricamente, que ha sido muy importante para que nuestro país también dé el salto y estemos a puertas de los indicadores de ser un país desarrollado, pero tenemos sí que ponernos al día en lo que viene en el mundo del trabajo, en lo que es la cuarta revolución industrial, en cómo va a cambiar el mundo laboral, en cómo la tecnología en ciertos casos va a ser un factor en el mundo del trabajo y va, en algunos casos, incluso reemplazar trabajos que hoy están siendo desempeñados por personas. Tenemos que ser capaces de estar a la altura de ese desafío y para estar a la altura de ese desafío tenemos que no solamente importar tecnología, sino que tener la capacidad de producir en nuestro país conocimiento, tener la capacidad en nuestro país de generar los incentivos adecuados para la innovación y el desarrollo y es por eso que el hecho de que nuestro país haya dado un avance sustancial en tener hoy día un Ministerio de Ciencia y Tecnología, en tener la capacidad de ocupar ojalá una franquicia que es la franquicia de innovación y desarrollo, que ojalá nos ponga a la altura de lo que están haciendo otros países en materia de innovación y desarrollo, es una nota que tenemos que tomar y una nota que tenemos que tomar rápido porque en los próximos 10, 15 años nuestro mundo y nuestro país va a cambiar y vamos a tener que estar a la altura de lo que van a ser los desafíos de la cuarta revolución industrial. Mucho se habla del régimen comunista de los chinos y de ser un país que supuestamente funciona bajo lógica autoritaria o como una dictadura. Yo, sin hacer una calificación política de lo que significa el régimen que se dan los chinos, sí hay que decir dos cosas. Primero que ellos han sido capaces de abrirse al mundo y esta apertura del comercio chino al mundo ha significado que más de 800 millones de personas en pocas décadas hayan salido de la pobreza en ese país. Esa apertura comercial es probablemente hacia el camino en el que tiene que transitar el mundo. A lo mejor un régimen comunista que ha sido capaz de abrir su economía, que ha sido capaz de abrirse al mundo, están antípodos de lo que hacen hoy día países como Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, o sea, que tienen régimenes también de izquierda, pero que se han cerrado, que no han tenido la capacidad de abrir sus fronteras y hacer del libre comercio el factor de desarrollo de su gente. El libre comercio en tiempos donde hay mucho proteccionismo, donde existen hoy día fantasmas y mitologías que se han generado en torno al tratado del TPP o en otros acuerdos comerciales que han sido claves para que nuestro país avance en los umbrales de desarrollo de nuestra población, creo que el ejemplo va a seguir. Y China en ese sentido, la franja y la ruta, es una manera de concebir las relaciones comerciales de China con el mundo, que nosotros creemos que habla de apertura económica, de acuerdos comerciales y de no cerrar las fronteras y no de proteccionismo. Así que creemos que es un buen camino y ha sido en ese sentido una gira bien productiva para nuestro país.